¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo del Jensen Impact. Esta vez para enseñaros las cositas de los personajes, sus tiers, cuáles son los mejores, las constelaciones y más cositas. Antes de empezar, decirte que me gustaría que dejaras en los comentarios si necesitas que haga un vídeo en especial de alguna cosita, donde encontrar algo, donde está X material o si necesitas información sobre alguna cosa en el juego. Como este propio vídeo, que ha sido una sugerencia de un suscriptor. Un saludito para Emilio. ¡Empezamos! Pues muy bien, ahora mismo en el juego tenemos dos regiones, van a venir cinco regiones más y muchísimos personajes más, pero ahora mismo tenemos 23 personajes que se clasifican por rangos, lo que se llaman tier. Están los tier S, que son los mejores, tier A, que también son muy buenos, después tenemos tier B, tier C y tier D. De tier D solo hay un personaje, que sería Amber. Amber es el peor personaje de todos para mí y para mucha gente. ¿Por qué? Porque no sirve para pelear. Como bien se está viendo aquí, es rango D en todo. Para lo único que sirve es para explorar, ya que su arco y su elemento de fuego lo vas a necesitar muchísimo a la hora de estar por ahí explorando. Necesitas encender muchas antorchas, necesitas hacer cositas rápidas con el elemento fuego y su arco viene muy muy bien para muchos desafíos. Es para lo único que sirve, para estar por ahí explorando. Después tenemos los de rango C, que serían Noel, Lisa, Bennett y Veldú. Estos son, por así decirlo, ahora mismo los peorcillos personajes para pelear. Recuerdo que esto es una calidad global tras sumar sus parámetros. Estos parámetros pueden cambiar ligeramente mientras vas progresando en el juego. Esto es solo una referencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Noel viene muy muy bien para farmear, ya que las piedras se rompen fácilmente con los espadones. Pero lo que es en batalla, pues no me gusta tanto. Después pasamos a los de tier B. Tenemos a Chinglu, al viajero, a nuestro querido protagonista. Sí, tenemos puesto el elemento de tierra. Si lo hemos cambiado el elemento, te dejaré un vídeo por aquí arriba. Si no sabes cómo cambiarle el elemento a nuestro protagonista. Después tenemos a Sakarosa, a Ningguang, a Glee y a Kaella. Tengo que decir que Kaella ahora mismo lo estoy utilizando y para mí está muy muy bien. Congela a los enemigos y tiene bastante fuerza. Después pasamos a los de tier A, que sería Xiao, Xiangling, también es muy buena. Nuestro viajero con el elemento de viento, el que viene nada más empezar. Tenemos a Razor, a Mona, a Keqing, a Jing, que es la maestra del lugar este donde notan el gachapón, lo del aventurero. Tenemos a Xiangling y a Bárbara, que Bárbara también es muy buena porque aparte de atacar con agua, cura a los personajes mientras estás peleando con ellas. Y su habilidad ulti cura por completo a todos los personajes siempre y cuando no estén muertos. Y después tenemos a los de tier S, a los que son los mejores personajes que hay ahora mismo en el juego. Ya cuando vayan añadiendo más personajes y más cositas, pues iré haciendo vídeos nuevos. Así que suscríbete al canal si no lo estás para que no te pierdas nada. En los tier S tenemos a Benty, que es el que está ahora mismo de promoción en el banner, que tienes una probabilidad bastante alta de conseguirlo. Sería aquí, bueno, bastante alta no, sino que tiene más posibilidades, como pone aquí, pone Up. Tienes más posibilidades de poder conseguirlo. Y esto se acaba, ahora mismo le quedan 12 días y 6 horitas. Igual que este de las armas, el arco de amos, la áquila, favonia y la espada desgastada. Estas armas tienen más posibilidades de que salgan aquí y también tienen 12 días y 6 horas. Y después este es el estándar, aquí aparecen obviamente los mejores jugadores, Diluc, Jin, pero no quiere decir que por usar este te vaya a tocar más. Si no, este es el estándar, este es el que siempre vas a poder usar, siempre y cuando no hayan de evento como estos dos. Bien, después de Benty tenemos a Kiki, que esta no sé quién es, no la he visto nunca. Tenemos a Fish, que a esa la tengo yo y es muy, muy buena. Golpea muy rápido y quita bastante vida con el arco eléctrico. Y después tenemos al más deseado por todos, al mejor personaje, según todo el mundo, según esta lista que es Diluc. Como ya digo, estos son solo parámetros de referencia, ya cada uno puede elegir su equipo como mejor le convenga. Que tengas los 4 de rango S no significa que vayas a matar a todos los enemigos sin sudar. Porque básicamente yo prefiero quitar a uno de estos 4, como por ejemplo a Kiki, aunque no la he probado todavía, y tener a Bárbara para que me vaya curando a los personajes. Pues bien, hasta aquí los tiers de los personajes que hay actualmente. Vamos a pasar a algunas cositas de ellos. Vale, pasamos a la mejora. Para mejorar a un personaje, pues es básicamente pulsar aquí en mejorar e ir usando los libritos para subir de nivel. Entre mejor es el libro, más experiencia le da. No tiene ninguna dificultad esto. Pero una vez llega el personaje al nivel máximo, tienes que ascenderlo. En un principio, puedes subir los personajes hasta el nivel 20. Una vez llega al máximo del nivel 20, los tienes que ascender para conseguir una estrellita. A partir de la primera estrella, lo puedes llegar al nivel 40. Tienes que volver a ascenderlo y aquí te salen los materiales que necesitas para ascender. Si no sabes cómo conseguir algo, pues pinches aquí y te dice aquí cómo se obtiene. Bien, ¿cómo se consigue? Pues matando al reyibit piro de nivel 40 o más, matando al lobo del norte de nivel 40 o más o sintetizándolo en el caldero de la ciudad. Y lo mismo con este aparatito que no sé ni lo que es, no lo he visto nunca. Que aquí me sale que se consigue del reyibit piro a más de nivel 30. ¿Vale? Pues tendré que ir a matarlo si quiero ascender a la segunda estrella, nuestra Chaolin. Y así siempre. Después cuando tienes la segunda estrella es al 50 máximo. La tercera estrella es al 60. La cuarta es al 70. La quinta es al 80. Y ya con la última estrella, pues sería el 90. De esto no estoy seguro, ya que obviamente no he llegado hasta aquí. Pero diría que es así. Sería 20, 40 y después va de 10 en 10. 50, 60, 70, 80, 90. Vale. Pasamos ahora a las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? Como ven yo tengo aquí desbloqueada una, ojo de cuervo permanente, que dan cositas extras. ¿Y cómo se desbloquea las constelaciones? Pues es básicamente que te salgan repetidos los personajes. Por ejemplo, de Qianlin me ha salido la personaje una vez. Y me ha vuelto a salir repetidamente los deseos dos veces más. Si te va saliendo otra vez, pues le puedes poner otra constelación y así. Es básicamente que te salga repetido. Excepto con el protagonista, ya que el protagonista no te sale. Para poder meterle constelaciones a nuestro protagonista necesitamos un objeto. Que sería esto de aquí. Una estrella perdida en la constelación Anemo del viajero. ¿Y cómo se consigue? Pues de recompensa de misiones principales. Recompensa al subir de rango de aventura. O canjeándolo en la tienda de recuerdos. La tienda de recuerdos es la tienda que tiene forma de diamante. Para la constelación de viento tiene que ser en la tienda de Mondstadt. Si tienes al personaje principal hecho con el elemento de tierra. Pues para comprar esas cositas es en la tienda de diamante de Liyue. Para poder aumentarle la constelación al personaje principal. Ya que si nuestro personaje principal ahora mismo está de viento, que es una constelación. Y si lo pone de geo, es decir de tierra, es otra constelación diferente. No tendrá estas cositas. Y ahora mismo tengo los objetos suficientes para subirle a la segunda estrella. Que pasaría del nivel 40 para llegar como máximo hasta el 50. Ascendemos al personaje con los materiales necesarios. Y por supuesto Dinerico. Y ahí está, otra estrellita más. Le aumenta los parámetros. Y podemos llevarlo ahora hasta el nivel 50. Mejoramos aquí. Le vas añadiendo libritos. Hasta llegar al nivel 50. No los voy a usar porque a mí el personaje principal ahora mismo no me gusta. Ya que tengo un equipo mejor. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de los personajes. Yo espero que no se me haya olvidado nada. Ya si se me ha olvidado algo pues lo dejaré en los comentarios. Y me gustaría que te dejaras un buen like. Si te ha servido de ayuda, te suscribieras al canal para que no te pierdas nada. Ya que próximamente haré lo mismo pero con las armas. Las mejores armas para cada personaje y todo esto. Y también de algunas localizaciones de donde encontrar bastante mineral. Que hay algunas ubicaciones muy muy interesantes. Así que lo dicho. Muchísimas gracias por verme. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.